No hay trato con la trata, regresa recargado e inaugura su tercera temporada. Este día lunes, 12 de febrero, únete a la primera cita de este 2024 en la serie radial enfocada en informar y ayudar a combatir el tráfico de personas, un delito que cruza fronteras. ¿Por qué escucharnos? Porque la información ayuda a la prevención. No te pierdas esta cita el día lunes a las 3 p.m. aquí, en La Voz de la Comunidad. Una iniciativa de CHHA 1610 AM y el MeriWorks.